Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en tu espacio Asanakalane, Cuidado del Cuerpo para el Músico. Yo soy Alejandra Méndez, soy flautista, soy instructora de yoga certificada y soy creadora de este espacio. Y bueno, para esta nueva entrevista traemos una sección distinta a las que ya conocen antes. Vamos a estar platicando un poquito de lo que es alto rendimiento con un músico que también es cantante, es violinista, hace muchas cosas. Entonces, ella tiene una investigación sobre las lesiones que hay dentro de la Facultad de Música y porcentajes. Y vamos a estar platicando un poquito de eso, pero también de cómo lleva su vida de violinista y de cantante y cómo sobrevive en ello. Y bueno, les traigo aquí en este espacio a Valeria. Hola, muchas gracias por la invitación. Hablemos un poquito de quién eres. Ahorita estás en la Facultad de Música estudiando. Violín, ya me voy a titular, ya, si Dios quiere este mes me titulo. Ah, ok, muy bien. Pues hablemos bien de esta parte de cómo llegaste a ser violinista desde tu infancia. Sí, bueno, como te decía hace rato, yo siempre quise estudiar, bueno, siempre tuve aspiraciones musicales. La gente dice por ahí que es porque mi papá biológico, porque yo crecí con mi padrastro, pero la gente dice que es porque mi papá biológico es pianista, yo no sé, yo no crecí con mi papá biológico. Pero pues dicen que es por eso, ¿no? Que el genio, no existe el gen del músico. Pero la cosa es que yo siempre tuve intereses musicales. Decidí estudiar en una secundaria porque sabía que mi hermana había llevado el taller de música, mis primos habían llevado el taller de música. Yo quería entrar a esa secundaria específicamente por el taller de música. Entro, resulta que me dan el de artes plásticas. Y pues empecé a ponerme en contacto con este maestro para que me dejara entrar a esa orquesta, yo no tocaba nada, me metí al coro. Y en el coro conocí a una amiga que toca violín hasta la fecha. Ella no se dedica, no estudia música, pero se dedica a la música. Ella no estudió música, pero se dedica a la música. Y pues esta amiga así como dice, mira, toca violín. Y yo, ay, qué padre, está bien raro. Pues la neta es que yo siempre, 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 o sea, hay fotos mías desde chiquita cantando. O sea, siempre mis aspiraciones fueron, no sé si ser cantante, pero cantar. O sea, me gustaba mucho. No sabía si quería ser cantante, pero me gustaba mucho cantar. Me meto al CIMI porque era lo más económico que había, además de que mis amigos estudiaban en el CIMI, mis amigos violinistas. Yo me meto queriendo estudiar violín, no había violín. Me meten a clarinete, tomo un semestre de clarinete, me va horrible, horrible, espantoso. Este, di mi recital de clarinete y todo. Y ya después me pasan a violín. Me gustaba, lo estudiaba y todo, pero pues ya sabes, yo estaba en el coro y todo, todo se fue dando. De hecho, en el CIMI, se me olvidó contarte ese rato, pero en el CIMI tuve mucha participación también como coreanta. O sea, si era violinista y todo, pero me da, o sea, si cantábamos que el pie yeso de foré, ay, esa niña que lo canta, canta bonito. Que yo ahorita que veo los videos digo, era afinado, nada más. No era que cantaba bonito, era que cantaba afinado. Y este, y ya no. Y que si vamos a cantar esto de Día de las Madres, la que canta de solo va a ser Valeria. Y pues así, o sea, siempre estuve como muy metida en la onda de cantar. Aunque yo estaba en el CIMI en violín. Después conozco a mi maestro de, de ahorita, de actual, mi maestro de violín actual, que es Yuri. Este, Yuri William. Y me dice, oye, pues tú tienes deditos, o sea, tienes buenos dedos, eres este, tienes agilidad y todo. ¿Por qué no estudias música? Y yo así como de, pues ya sabes, tienes como 16 años cuando te dicen eso, ¿no? Y pues estás todo chiquito y dices, sí, sí, yo quiero ser Joshua Bell. Yo voy a ser, este, Janine Jansen. Voy a ser la gran violinista solista. Entonces, pues ya, todo se fue como dando, ajá, para que yo estudiara música. Aquí en Jalapa, entonces me vine acá a estudiar música. Pero siempre estuve buscando estar en coros. O sea, yo estaba, yo, pues estaba en la orquesta de aquí, en la orfix de allá, en orquestillas así de, de, para practicar, ¿no? Para fogearte. Pero también yo estaba, ay, quiero entrar, maestro, me deja entrar a la camerata. Maestro, me deja entrar a su coro. Maestro, me deja entrar a su coro. Maestro, me deja entrar a su coro. Y yo recibí puro, no, 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 no. O sea, ninguna audición que daba. Y pues era obvio. Y yo no era cantante, que agarraban a los que cantaban, ¿no? Porque yo nada más cantaba afinado, pero poco más. Hasta que llega, pues, Magdalena Delgado. Quiere formar su coro amateur y un coro profesional. A mí me da la oportunidad en el coro amateur. Pero me dice, te voy a dar clases de canto. Y si de aquí a tal tiempo veo que avanzas bien, te voy a pasar al coro profesional. Y para mí era como, guau, el coro profesional. Porque en el coro profesional, entre otras personas, estaba Tania Solís y Pati Bison, que eran dos personas que yo admiraba. Yo sé, desde ahí se me veía que yo amaba a los cantantes. Porque, pues, yo, o sea, yo no admiraba a los violinistas buenos de la facultad. Admiraba a los cantantes buenos de la facultad y fuera, ¿no? Sí. Y yo así como de, voy a cantar con la maestra, Pati. Inison y con Tania, que es la mejor vez de la facultad. ¡Oh, my God! Sí, yo quiero. Entonces, como que eso era como mi gasolina como para, pues, para estudiar, ¿no? Y, pues, era rudísima. O sea, rudísima, rudísima esta maestra. De que, llega ese minuto tarde. No te voy a dar clase. Este, vale, me surfeaste mal dos notas. No te voy a dar clase por eso. Bueno, este, vale, o sí te doy clase, pero me hablaba así como muy, muy, no, es que, y yo por otro lado veía a los cantantes de mi facultad y decía, bueno, ¿por qué sus maestros le hablan tan bonito? Y estoy siempre como, pásenme bien y todo está saliendo bien y, no, no te preocupes, hay inconvenientes en la carretera, este, no te preocupes por él. Y yo veía que mi maestra era, no, pues, lo siento. O sea, es que a mi clase se llega diez minutos antes, no a la hora. O, pues, es que, y yo, pues, es que estoy haciendo lo mejor que puedo. Pues, no es suficiente. O sea, y eso me lo decía y yo así como de, no soy suficiente, ¿no? Ya después me dijo mi maestra, bueno, es que yo tomé clases con tal maestro que, pues, me decía eso y, pues, yo creo que eso no está mal. Siempre y cuando sea hasta un nivel que no te pase por acá, ¿no? Pero sí, era así como de, no, pues, estás haciendo tu mejor esfuerzo, mira, no es suficiente. No vas a, no vas a quedar en los coros que tú quieres porque, pues, tu mejor esfuerzo no es suficiente. Y, y alguien que se va a esforzar la mitad que tú lo va a lograr antes que tú, ¿no? Y, este, y ya, entonces, pues, estaba tomando clases. Un día me dice, ¿sabes qué? Preséntate al siguiente ensayo de Audimus. Ya te voy a meter a la cuerda, vas a estar en la cuerda con, con Tania y con Patty. Y, la verdad es que les aprendí muchísimo a ellas, nada más de escucharlas, les aprendí mucho de disciplina, de, de cantar, o sea, de, más bien de escuchar el canto. Porque yo no era tan, tan presente de cómo se debía cantar y cómo estaba bien y cómo estaba mal, sino que me gustaba y que no. Y, como que, también en esa época, también pasó que yo estaba montando un concierto y lo estaba montando mal en violín. Y, entonces, me lesioné, me empezaron a hacer bullying mis compañeros, me empecé a bajonear bastante. Y, en cambio, los que me veían en canto eran como de, sí, ven, vale, te ayudo. Por ejemplo, Tania siempre fue así como de, mira, yo te recomiendo que hagas esto, no sé qué. Y, Patty, sí, mira, vale, yo también era, este, instrumentista y me pasé al canto y fue lo mejor que me pasé en la vida y que no sé qué. Entonces, como que eran muy acogedoras ellas, muy empáticas. En cambio, mis compañeros de violín eran como de, ja, 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 te lesionaste porque tocas mal y que no sé qué. Entonces, pues, también fue algo muy psicológico del canto, ¿no? Sino que ya después de como seis meses de tomar clases con Magda, me dice, ¿sabes qué? Me voy a regresar a Estados Unidos, ya no te voy a poder dar clases. En ese entonces no estaba de moda la clase virtual. Era, me voy a Estados Unidos y olvídate, mi padre siempre. O sea, también es algo como que ha cambiado mucho porque yo creo que si ella me hubiera sido en otras circunstancias, hubiera seguido tomando clases con ella virtuales. Pero me dice, pues, yo creo que hemos hecho muy buen trabajo. No me gustaría que lo tires a la basura lo que hemos estudiado y que dejes el canto. Me gustaría que siguieras porque te veo, te veo potencial. Este, yo creo que debería seguir tomando clases de canto. Está tal maestro en México, está tal maestro en Jalapa, está tal maestro. Y yo es como de, Magda, no tengo dinero. Tú me regalas las clases, básicamente. Entonces, no tengo dinero para pagar las clases. No, pues, mira, está tal maestro que cobra menos. No, es que no tengo dinero para pagar clases. No hay, no existe. Entonces, me dice, ¿por qué no te metes en la facultad? De música en canto. Y yo, no, pues, yo ya estoy, pero estoy en violín. No, pero métete a canto. Mira, tus amigos son cantantes. Tú te deshaces todo el repertorio de canto de memoria. Te encanta el canto. Te encanta la voz. ¿Por qué no te metes a la facultad? Y yo, no, Magda, o sea, soy un instrumentista. ¿Qué voy a hacer yo en canto? Me enganches. Te entregabas. Sí, o sea, porque me meten esa idea tonta, ¿no? De, ay, no, que los instrumentistas son músicos y los cantantes son cantantes. Y los músicos son los que tocan algo, ¿no? O sea, y no es verdad. No siempre, o sea, obviamente. Hay excepciones, pero no es verdad en general. Y ya entonces me metí a la facultad con la maestra Gaby Beltrán. Ella vio como que, pues, no sé, como que vio que tenía ganas de aprender mucho. Tenía ganas de exprimirla a ella, o sea, de sacarle todo lo que ella sabía, lo que, la experiencia que había tenido. Curiosamente, yo había conocido a Gaby Beltrán en 2013 en una ópera en Veracruz. Yo estaba estudiando, esta es otra historia, yo estaba estudiando en la EMBA. Me metí en la EMBA a estudiar viola. No me dejaron estudiar viola. Mi maestra me dijo, no, tocas bien el violín y por eso no vas a estudiar viola. Y ahorita también tocas viola, ¿no? Y ahorita tocas viola, o sea, es que... Todo lo que tengo que pasar para haber terminado, ahí mismo, ¿no? Pero yo me metía por idea de Yuri. Me dijo, oye, ¿por qué no tocas viola? Mira, no hay violistas, es un instrumento muy noble, no sé qué. Y yo dije, bueno, pues lo voy a intentar. Yo generalmente soy como de, lo voy a intentar a ver qué onda y a ver qué pasa. Me metí a la EMBA a viola. Me dijo mi maestra, a ver, tócame algo en violín. Le toqué el concierto en la menor de Vivaldi, que estaba tocando en ese entonces. Me dijo, tú tocas bien violín, no te voy a dar clases de viola. Y yo, pero pagué mi cuota de viola. Pero no te voy a dar clases de viola. Entonces no me dio clases, no recibí ni una clase de viola. Entonces lo que yo hacía, porque no llevaba clases de instrumento, tocaba violín en la orquesta, en la orquesta de la EMBA, pero me metí al coro. Y me metí ahí en las clases de violín que me tocaban en el horario. Estaba yo en el coro, porque pues no, perdón, de viola, porque pues no me daba mi maestro clase de viola, porque me dijo, no te voy a dar clase de viola. Entonces también por otras cosillas, yo no quise tomar clase con ese maestro y me quedé en el coro. Y en eso pues dicen, vamos a montar la mulata de Córdoba. La solista es Gabriela Beltrán, de Jalapa. Iba a venir a cantar, ella va a ser la mulata. Y yo estaba ahí en la orquestita, tocando violín y todo. Me dicen, pásate al coro, necesitamos coreotas. No, pero me quiero estar en la orquesta, en el foso, a mí me encanta el foso. No, pásate al coro, ahí tengo tres sopranos y hay como 20 violines. Pásate al coro. Entonces me pasaron al coro, ahí conozco a Gaby de vista, yo creo que ella ni se acordaba de mí cuando me empezó a dar clases, pero yo sí me acordaba de ella. Entonces fue, ah, pues yo la conocí, maestra, en la obra. Ah, mira, no sé. Y ya entonces fue como, explíqueme todo lo que usted hace en la ópera y explíqueme lo que hace en el lead y su especialidad. Y entonces ya fue como que fui como saca, la verdad, sacándole muchísimo más provecho a las clases de canto y descuide mucho las de violín. O sea, como que en el violín estudiaba lo necesario para pasar con ocho o nueve. Y en canto yo era así como de, ya sabía que tenía el 10 y yo me iba por más y más y más. Y mi maestra, pues me veía con esas ganas de aprender y me enseñaba más y me dejaba más repertorio y me encargaba más tarea y me encargaba ver esta ópera. Entonces como que fue cuando ya me empecé a tomar más en serio. Después, en tercer semestre, creo, de canto, se viene la pandemia. Tercer semestre de iniciación se viene la pandemia. Se viene el lockdown ahí, o sea, cierra todo, casas virtuales, horrible. Para esto yo ya había mandado una audición a una academia en Salzburgo. Me aceptan para hacer una papaguina en Salzburgo, o sea, en la tierra de Mozart. Me aceptan para hacer una ópera de Mozart, un rol completo, me becan, pero se cancela todo por la pandemia. Yo me deprimí horrible, pero en eso Lizeth Oropesa me sacó de la depresión. O sea, como que la pandemia fue muy decisiva para que yo me inclinara al canto más que al violín, porque en violín se paró todo. Yo tomaba clases presenciales de violín, pero pues ya sabes, acababa de terminar con un novio en eso. Entonces andaba deprimida y estudiaba, pero sin ganas. Pero en eso ponen el MET ópera en HD en gratis. Así todos los días es una ópera diferente. Lizeth Oropesa empieza a dar sus masterclasses abiertas a todo público y empieza a compartir todo lo que ella sabe una cantante del MET que yo admiraba muchísimo. Pues eso, obviamente, empiezas a conocer cantantes de todas partes del mundo. Empiezo a ver producciones, así grandes producciones, aunque sea en la tele, pero empiezo a ver las grandes producciones. Y me empiezo a enamorar así pérdidamente del canto, así, pero locamente. O sea, a veces se me quiebra la voz, ¿no? Pero, pero fue en la pandemia, o sea, fue como de, estaba yo así en piano viendo mis clases y entonces veía que Lizeth explicaba algo y yo lo hacía. Y luego me decía, no, pues yo fui con tal maestro, y yo tal maestro, y ya, entonces, como que empecé a hacer todo ya más por, por amor general. ¡Qué horror! No te preocupes, está bien. Bueno, a mí lo que me hace es pensar es que realmente el canto para ti fue como una salvación de la violencia que viviste, quizás de... Sí. Fue el otro instrumento, ¿no? Sí, o sea, cuando audicionamos para la licenciatura, porque ves que en base de licenciatura no audicionó nadie de mi generación, yo fui la única que se quedó. O sea, al final fue resiliencia, porque de 10 que entramos entre violín y viola, nos hemos graduado una. O sea, yo me voy a graduar y se graduaron dos que adelantaron, pero de 10 nos graduamos tres. Sí. O sea, te los demás se salieron. Yo hoy con te el bullying y todo, pues ahí voy, ¿no? Pero sí, o sea, como que fue ver que la comunidad de canto era tan, tan linda, por lo menos la internacional, porque yo no conocía desde aquí, conocí a mis compañeros, pero sinceramente como que mis compañeros pues los veía como, como yo me veía en iniciación, porque eran de iniciación, yo les voy a hacer como de, ah, pues sí, voy a mis clases y estudio y esto, pero como que más allá, ¿no? En cambio, conocer a la comunidad esta que hablaba, no, pues que lafi, que no sé qué. Y yo, a ver, ¿qué es el lafi? Ah, sí, es lo que me dijo Gaby, ¿qué era esto? Ah, ok, voy a empezar a aprenderlo. No, pues que el breathing gym, ¿qué es el breathing gym? Ah, es algo que ocupan los de metal, el brass, bueno, pero estoy viendo que cantantes del MET también lo ocupan, ¿no? Lo voy a descargar y luego, no, que el repertorista este, que el pianista este, y yo sé como de, wow, hay tantas cosas, o sea, como que empecé a descubrir muchas cosas que en violín, pues no, o sea, a pesar de que yo tenía mucha cercanía, tengo mucha cercanía con mi maestro de violín, que es mi mentor y todo, sí me comparten en las clases y todo y más, en libros y literatura y todo, pero no es algo que yo comparta con mis compañeros de violín. En cambio, esto del canto sí era como de, venía de la maestra, pero además venía con los compañeros de en línea, y además después empieza a dar clases ella en línea, gratis, o sea, que una cantante del MET, digo, les voy a dar clases gratis. Wow, ¿no? Y en esas dice, audicionen, manden su video, que lo manden y que me escogen, o sea, yo así como de, y 700 personas que vienen en Zoom en ese momento conectadas, y también fue como muy, pues, fomentadora que yo diga, pues sí, o sea, yo me dio clases de Liceo de Oropesa, no voy a decir, ah, bueno, ya me dio clases de Liceo de Oropesa, bueno, voy a seguir estudiando media hora de canto, o voy a seguir, o, bueno, no seguir, porque en realidad yo siempre estudié mucho canto, de hecho estudiaba mucho antes, muchísimo, algo poco saludable, o sea, cuatro horas, o sea, que la gente me dijo, no hagas eso, eso no es saludable en la voz. En violín sí, en canto no, o sea, en violín puedes estudiar cuatro horas, en canto no, no lo hagas, pero sí fue así como de, wow, o sea, me empezaron a suceder como cosas muy chidas en canto, que yo pues me quedé ahí, y ya pues ahorita, pues mi main focus es, como de canto, y es como, ah, violín, licenciatura en música, violín, y yo, ah, bueno, pues estuvo muy chido, ahorita me voy a titular como violinista, pero la neta es como, estuve en orquestas, me salí en la pandemia de orquestas, o sea, y decidí ya no audicionar orquestas, para concentrarme en el canto, espero mi maestro de violín no vea esta entrevista, porque se va a enojar, porque yo, ay, estoy muy ocupada, ya no puedo, ya tengo tiempo para orquestas, pero en realidad fue una decisión tomada, no voy a audicionar más orquestas, para tener tiempo para el canto. Claro, y me haces pensar, yo no soy empática, ni apoyo el, en tener a los maestros como si fueran dioses, y que ellos son los que deciden de tu vida, realmente yo no empatizo con eso, y a lo que me haces pensar, es que tú encontraste una gran aprobación por parte de la gente de canto, que te aceptaban como eras, que a pesar de que tú pensaras que no era suficiente, les demostraban ellos que sí, era suficiente. Sí, y más era como el, porque en violín, o sea, para mis compañeros violinistas, yo era el patito feo, la violinista que le gustaba cantar, qué horror, y que se llevaba con cantantes, qué horror por dos, y en cambio para los cantantes era, ay, qué padre, tocas el violín, y yo tocando así horrible el concierto de Brook, desafinado, con las octavas disminuidas ahí, desafinadas, y ellos, wow, o sea, qué padre, o sea, como que, o sea, si estás afinadita, pero wow, o sea, cada quien tiene su proceso, y en cambio en violín era, jaja, te salió desafinada esa octava, qué horrible, qué mala violinista eres, y en el otro era como de, oye, pues sí, o sea, está mal, pero, pero pues, es tu proceso, no es de nadie más, y también yo siento que tiene que ver mucho esa competencia insana, horrible de los violinistas, porque aquí hay una orquesta sinfónica, que requiere de treinta y tantos violinistas, violinistas excelentes, pero no hay una casa de ópera, hay un coro, pero no hay casa de ópera, o sea, como ópera per se, así, una casa de ópera grande, que se dedique a hacer cinco producciones al año, como mínimo, no hay, entonces también por eso no hay la gran competencia de, 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 está horrible de quitarse las cabezas y todo, y, pero además, yo tuve la gracia y la fortuna de tener compañeros, que siempre fueron como muy, muy agradables conmigo, y además, Pati, y, y, Tania, y todos estos compañeros, y mi maestra Gaby, que siempre fueron como, eso está haciendo bien, puedes hacer lo mejor, pero vas bien, en cambio de, está haciendo mal, qué horrible, entonces eso estuvo como, fue muy, liberador, liberador, sí, de la música, y entonces empiezas a disfrutar la música, y ya cuando disfrutas algo, pues ya es como droga, ¿no? O sea, ya no te puedes quitar de ahí, ¿no? Te agradezco por compartir tu historia, soy muy chillona, no te preocupes, yo quisiera saber, ¿de dónde surgió para ti este interés, de, pues hacer esta investigación, de las lesiones, dentro de la Facultad de Música, por algo que te ocurrió hacerlo? Bueno, cuando empecé a tocar violín en la Facultad, yo iba con un maestro, que literalmente, o sea, de tanta presión, que me pedía en la mano derecha, que es la del arco, yo nunca he tenido gran, gran soporte en la mano derecha, porque yo soy zurda, entonces mi habilidad en violina es, rápido, 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 corre, corre lo que te alcanzan, porque tengas mucha agilidad con la izquierda, porque soy zurda, pero en cambio esto está como, auxilio, no puedo agarrar la varita, no puedo agarrar el arco, no puedo, o sea, me cuesta mucho trabajo, entonces ese maestro con el que yo entré, me pedía muchísima, muchísima, muchísima atención en el dedo, tanto que lo sangraba, o sea, me sangraba el dedo de que me enterraba la uña de la presión, y yo, maestro, es que me está sangrando, no importa, así está bien, que no peino gay, ¿no? medio así como de, claro, obviamente el siguiente semestre me cambié con Yuri, ¿no? que es mi actual maestro, pero pues yo ya venía con, con una lesión ahí, una tensión horrible en la mano, que pasa que después, pues por tocar mal, o sea, por estudiar mal, por no saber estudiar, a veces los maestros como que te dicen, haz esto, y no te explican cómo, no, no es que no te explican cómo hacer, es que muchas veces no sabemos estudiar, y si le llevamos buenos resultados al maestro en la clase, pues ellos dicen, no, pues está estudiando bien, pero pues no, uno estudiaba, ocho era así, un día, media hora al otro, dos era el otro día, voy a ir al cine, media, quince minutos al otro día, en vez de todos los días algo constante, estudiaba muy mal, me, también me escogí, hice un berrinche, ahí sí fue mi culpa, hice un berrinche, no quería tocar un concierto, y mi maestro me dijo, ah, pues si no quieres tocar este, vas a tocar este, que está el doble de difícil, o sea, tienes dos opciones, y él creyó que yo iba a decir, ah, bueno, agarro el que no me gusta, pero está fácil, pues no, ahí me ves de terca, agarra el difícil, que no, como no me salía, porque no tenía el nivel técnico, me puse, o sea, y él nada más como que me decía, a ver, a ver, cuando me dices que ya, que ya, y él, y todas las clases, a ver, vamos a ver tal concierto, el Haydn, vamos a verlo, este, está a tu nivel, toca cosas que sean de tu nivel, pero yo estaba de terca, no, yo quiero tocar, bruj, pues me voy lesionando, me va dando una tendinitis, y ahí es donde empieza, eso fue en segundo, tercer semestre de iniciación, o sea, fue debutando, entonces me da una tendinitis, dejó de tocar, mis compañeros me empiezan a hacer bullying, o sea, ¿en ambas manos te dio? No, solo en la izquierda, este, pero en la derecha, ya traía aquí una, una lesión de, de igual de tendón, en el pulgar, entonces me empiezo, o sea, me dejo de tocar un buen rato, me hacen bullying, mis compañeros, pierdo mucho nivel, porque dejé de tocar como tres meses, y en esos, en esas etapas del aprendizaje, tan temprano, si dejas de tocar, pues es casi empezar desde cero, ¿no? Pues sí, o sea, fue, fue eso, ¿no? De que, de que los compañeros me empezaron a hacer bullying, y pues ya, yo me empecé a enfocar más en el canto, tomo, debutando igual en canto, tomo este curso con, Carlos Aranzay, maestro Carlos Aranzay, y voy entendiendo esto de la fisionomía del cuerpo, que las lecciones en el canto existen, y todo eso, y pues entonces ya cuando llego yo a la licenciatura, en desarrollos de proyectos, nos piden un proyecto, y yo digo, oye, todo mundo, yo veo que entre nosotros los músicos de cuerdas, todo mundo es como que tiene su fisioterapeuta de confianza, y si no tiene, se lo pides a alguien, así como, oye, ¿tú qué fisioterapeuta vas? Oye, ¿tú qué fisioterapeuta vas? O sea, todo el mundo ha ido a un fisioterapeuta, todo el mundo hemos tenido o dolores o lesiones. En violín, por lo menos en mi caso, lo veo más normalizado, como de ir al fisioterapeuta, ir a masajes, ir a terapia, tener lesiones, está normalizado, casi todos los violinistas que conozco, todos han ido a fisioterapeuta, hablando con Aisha, que es una música de altísimo rendimiento, Aisha Corona, me dice, es que un violinista que no se ha lesionado no es violinista, o sea, yo no conozco a un violinista que no se haya lesionado, que sea de alto nivel, o sea, no conozco, o alto o mediano nivel, no conozco a nadie que no se haya lesionado, entonces como que esas frases conmigo resonaron mucho, decido hacer, oye, pues a ver, no hay una investigación de cuantos estudiantes de la facultad, población aquí, aquí lo real, cuantos se han lesionado, porque yo veo que todo el mundo trae sus cintas kinesiológicas, todo el mundo va al fisioterapeuta, pero ¿en verdad cuánto es ese porcentaje? ¿Está bien que nos lesionemos tanto? ¿Está bien que todos tengamos dolores? Entonces ahí fue donde yo hice la investigación, que era más para patologías musculoesqueléticas, pero ahí dije, bueno, soy cantante, o sea, bueno, estudio canto por lo menos, ¿no? Entonces dije, bueno, también existen los nódulos, los pólipos, todas estas lesiones bien feas, en canto sí están bien demonizadas esas cosas, o sea, si es como de, tienes nódulos, ya, no vas a tener carrera nunca, dedícate a contaduría, dedícate a tocar un instrumento, dedícate a dar clases, o sea, sí como que te ponen ese estigma bien grande, en, gracias a Dios, yo nunca he tenido en canto lesiones, pero, conozco mucha gente que ha tenido lesiones, y se ha recuperado de lesiones, y siguen cantando, ni así que es de altísimo rendimiento, o sea, pero de altísimo, te hablo de casas de óperas internacionales, entonces, y aquí es como de, no, lo siento, tienes una patología vocal, adiós, retírate, o sea, entonces también fue así como de, bueno, quiero hacer un estudio, de cuánto estudian al día los cantantes también, qué lesiones han padecido, cómo las han tratado, y si en verdad se sientan recuperados, que en sí, eso fue como el, lo global de mi, de mi investigación, en cuanto a cantantes, y a instrumentistas, ¿has sufrido, cuánto estudias, qué tanto estudias, has sufrido una lesión, por qué, calientas, enfrías, tomaste tratamiento para esa lesión, te sientes recuperado, o sea, básicamente fueron esas, hice más preguntas, pero eso era como el, logró eso de la investigación, ¿y qué porcentajes te salieron? Pues fíjate que, solo me salió, o sea, de cantantes solo el 3% se ha lesionado, también, eso me pareció muy agradable, es que es muy curioso, porque es lo que, cuando vino Tania, y platicamos también de esta parte, ella me decía, es que tal vez, para los cantantes, es muchísimo más fácil entender, el cuidado del cuerpo, porque su cuerpo es el instrumento, sí, tienen más conexión con su cuerpo, porque es la voz, pero para un instrumentista, te concentras más en ir hacia afuera, o sea, hacia el instrumento, estudiar 40 horas, y en modificarte todo para el instrumento, o sea, porque hay una total desconexión del cuerpo, con el instrumento, entonces, yo sí veo muy importante esto, porque a mí me parece muy interesante, es lo que dices, que en violín, está muy normalizado el ir al fisio, pero por ejemplo, en mi ámbito, en los alientos, yo pocas veces, ¿en serio? pocas veces, yo he visto a gente de alientos, que se preocupe por ir al fisioterapia, ¿en serio? entonces, es muy interesante, es muy interesante eso, ¿no? la mayoría que tienen más lesiones, al menos lo que he visto son, guitarristas, guitarristas, flautistas, por las posturas asimétricas, y violinistas igual, pero sí, eso va a estar interesante, sí, y de hecho, o sea, también es eso, o sea, de que, pues también depende, según qué instrumentos, el, la lesión, ¿no? Sí. O sea, como que hay lesiones propias del instrumento, ¿no? La más común en los violinistas, es la tendinitis, ¿no? Pero sí, o sea, y también, algo que, digo, no, no es por echarle pedradas a los cantantes de la facultad, actuales, no a los que ya salieron, pero, también las horas de estudio, difieren mucho, porque solo el 3% de los cantantes han sufrido lesiones, pero estudian una hora diaria, o sea, en cambio, ¿qué es lo saludable? ¿Qué es lo que los maestros te dicen? Yo he escuchado maestros de la facultad, que hacen muy bien en decirte, estudia consciente, poco, o sea, súper concentrado, pero muy poco, en cambio, a los instrumentistas, hablo como a los violinistas, a los cuerdistas, a los de cuerda frotada, nos dicen, estudia 8 horas diarias, mi maestro no me dice eso, pero sí, está como esa preconcepción de, estudia 8 horas diarias, ah, sí, pues 8 horas diarias, ¿con qué estado mental? ¿Quién sabe? Con la cabeza pensando en qué, ¿quién sabe? Con la tele prendida, este, no aguantando, no, no se te queda nada, pero estudia 8 horas diarias, entonces también, los, por ejemplo, los guitarristas, y los pianistas, vi que son los que más estudian, estudian más de 8 horas diarias, o sea, de los encuestados, porque ese también fue otro, otro rollo, de quienes aceptaron hacer la encuesta, y quienes no, estuvo horrible, fue, ese fue todo el proyecto, sí, 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 pero sí, o sea, y los cantantes, pues estudian solo una hora, que es lo saludable, ¿no? Dos horas algunos, pero no era la mayoría, entonces, sí, también por eso, por eso también tienen menos lesiones, ahora, ¿con qué intensidad? Los cantantes, siempre, ahí sí, el 100% vocaliza antes de cantar, el 100% de los cantantes, hace calentamientos de voz, antes de comenzar a ver sus áreas, el 100%, y los violinistas, ¿no? Y los guitarristas, algunos, la mayoría sí, pero algunos no, los pianistas, algunos, o sea, ahí ya, el porcentaje baja, ya no es el 100%, el 60% de los guitarristas, hace calentamiento y enfriamiento, el 3% de los pianistas, o sea, está bien interesante, porque ahí sí, entonces los cantantes, ahí sí, siempre, forever, hacen vocalización, entonces también eso depende mucho, de que no entran directo, agarran el piano y vámonos a los gritos, ¿no? O sea, se van, se van bien, este, preparando antes de entrar a la práctica de lleno, entonces, pues eso también tiene mucho que ver con, qué tanto hay, un porcentaje de quienes se lesionan, quienes no, también está en el enfriamiento, en el, en el calentamiento previo al estudio, entonces eso también fue cosas muy interesantes, que dieron la, que dio la investigación que hice, ¿no? Y en teoría, los más lesionados, entonces eran, ¿laterristas? Laterristas y los pianistas, y, sí, y ya de ahí los, los violinistas, la cuerda frotada, pero pues también, eso también, a últimas tú, era en sí, un proyecto de población total, o sea, los 420 alumnos inscritos en los, en todos los programas académicos, desde doctorado hasta iniciación, al final, solo tuve que hacer como un muestreo, porque no todos aceptaron resolver la encuesta, por ejemplo, tuve que eliminar, este, patologías de doctorado, por ejemplo, porque de doctorado, no me contestó una persona, entonces, este, pues ahí también, está como, por ejemplo, los de doctorado, nos daba mucha curiosidad, al maestro y a mí, al maestro que me estaba supervisando la investigación, nos daba mucha curiosidad, bueno, ¿qué tanto estudian, por estar llevando un doctorado, a la par de, de los estudios? Porque, pues no porque estés haciendo un doctorado, vas a dejar de, sí, practicar tu instrumento, pero ¿qué tanto lo practicas? ¿qué, con cuánta frecuencia, qué tanto enfrías calientas, antes de tocar? Entonces, sí, pero, o ¿qué tanto tienes patología, que diga, este, lesiones o patologías, en las cervicales, por estar todo el día en la computadora, en las lumbares, por estar todo el día sentado, en, en haciendo una investigación, una tesis o lo que sea, pero, pues ya desafortunadamente, eso ya no se pudo hacer, tuve que quitar todo el, el doctorado de, de la, de la muestra, y así, o sea, instrumentos incluso, tampoco pude hacer muestras, pero de percusiones, por ejemplo, porque, de percusiones, de técnico en percusiones, porque técnico en percusiones, no contestó nadie, entonces, lo tuve que eliminar, ajá, ya, bueno, y dentro de esta investigación, ¿te salió algún porcentaje de causa de lesión? Pues la mayoría, o sea, los que contestaron, que se habían lesionado, eran porque no, no enfriaban y no, esa era la mayor causa, y por movimientos repetitivos, pero de ahí en fuera, o sea, ya era como de, no sé, o sea, muchos contestaron, no sé, a las causas, ¿no? Y eso, pues ya, también otros, por ejemplo, algo interesante, que yo vi, que era la minoría, pero pues, existe, es de, no tomé ningún tratamiento, y me curé, no sé si lo viste, así como de, ¿qué tratamiento tomaste? Ninguno, ¿te sienten recuperado? Sí, es como de, eso es muy ambiguo, porque una lesión, que ya está, pues, bien acomodada, en algún lugar, sí, puede que duela, no sé, me dolió un mes, y luego se me quitó, ¿no? Y ya, pues yo seguí mi vida, pero va a regresar, en algún momento, ¿no? Sí, en temporada de exámenes. Es justo lo que comentábamos, con el maestro Gustavo Castro, que él tuvo una lesión, hizo su doctorado, se le quitó su lesión, nunca se trató, pero cuando terminó, ya, ya era doctor y todo, le regresó su lesión, porque este desconocimiento, ¿no? De saber qué hacer, cuando tienes una lesión, y es que a mí me parece, muy importante, que los músicos tengan conciencia, de cuáles son las causas, de una lesión, ¿no? Porque tú entras a la música, y a lo mejor, no tienes conciencia, de que, si no descansas, probablemente te puedes lesionar, entonces tú piensas, no, es que me dijeron que estudiar, y estudiar, y estudiar, y a la mera hora dice, estudiar para ser el mejor, en realidad es una causa, de retraso, porque te lesionó. Sí, porque te quita tiempo, ahí te quitan los meses de examen, porque es cuando se ponen todos, así, bueno, no todos, pero sí, o sea, también eso fue algo que no, o sea, como que, quisimos poner en la encuesta, pero ya era muy difícil, de poner en números, era de, en qué momento es cuando más te lesionas, es en temporada de exámenes, es empezando el semestre, es a mediados del semestre, es en vacaciones, pero pues eso ya no se pudo agregar a la encuesta, ¿no? Y es que las causas de lesiones son infinitas, o sea, puede ser que sea por sobreuso, que es lo que me comías, ¿no? Que sea por no calentar o por no enfriar, pero hay un porcentaje que, de músicos que en realidad no necesitan enfriar, ni calentar, pero es un porcentaje pequeño, ¿no? Sí, muy pequeño, puede ser por una depresión, puede ser por un problema emocional, o sea, pueden ser muchas cosas, no siempre es por una mala postura, aunque sí puede ser, ¿no? Pero hay muchas razones y las desconocemos, hay mucha ignorancia dentro de este tema, y yo creo que esa es la causa principal de las lesiones. Sí, la ignorancia, sí, totalmente. Definitivamente. Y bueno, quisiera preguntar, ¿de cómo ves este interés, lo que hablamos ahora, por parte del alumnado dentro de la facultad? ¿Hay el interés de cuidar el cuerpo, o verdaderamente viste que no? Pues hay un 50% de interés. Un 50%. Un 50%, o sea, exactamente lo que, por eso te digo, tuve que hacer muestreo, o sea, tuve que delimitar mucho la población, o como la población, tuve que delimitar mucho la población del muestreo, porque en sí iba a ser de los 420 estudiantes de la facultad, pero pues, no, no sé, no, 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 no se, no se logró, solo el 50% de la población de la facultad contestó la encuesta. Cuando llegué a ir a salón por salón, sí vi así como de, ah, sí, dame un papelito. y yo así como de, o sea, ni siquiera lo leíste, le pusiste que sí a todo, como que, como que si te ha dado nódulos, y eres guitarrista, o sea, porque me tocó, o sea, me tocó en verdad ver como un niño de iniciación, llenaba de, sí, nódulos, he tenido nódulos, y yo sí, tocas, o sea, o sí canto, y era de, no sé, o sea, como que lo resolvía, y no dudo que así también lo haya resuelto alguna persona, de que lo resolvía en internet, ¿no? Pero sí, o sea, sí como que hubo una apatía media, porque fue exactamente el 50% de los estudiantes de no resolver la encuesta, pero una apatía del 80% de los profesores, a dar la información, y eso sí, yo dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué si no se ha hecho una investigación así en la facultad? ¿Por qué me la están, sí, me la están, este, limitando? O sea, ¿por qué no la promueves? Y fue así como, no es obligación de los maestros, este, promover tu investigación, y yo, no, claro que lo sé, pero es importante que por lo menos sepan que existe, o sea, imagínate los niños de iniciación que entran de 12 años, que existan, que hay algo que se llama patologías, este, vocales, y lesiones musculos esqueléticas, ¿no? O sea, mínimo que sepan y ya, esto existe, ¿qué es eso? ¿Cómo me cuido de que no me pase esto, no? Y entonces, pues sí, o sea, sí fue muy difícil con los maestros, solo recibí respuesta de dos maestros, de dos maestros, claro que sí, puedes enviarme el link, y la otra maestra, este, claro que sí, este, mira, yo doy clases a tales, 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 tales horas, 20 a estas horas con las encuestas, este, impresas, me parece muy interesante, este, pero de ahí en fuera, este, y esos fueron la maestra Consuelo Bolio, y la maestra Julieta, fueron las únicas que me contestaron, sí, yo paso tu, tu petición a los alumnos, o yo te doy permiso de que vengas, los demás maestros no obtuve respuesta, o sea, de entrada, no obtuve ningún tipo de respuesta de, yo lo paso, yo lo comparto, y tal vez sí lo compartieron, pero pues no, nunca respondieron nada. Y es que sabes que he visto igual como, esta apatía de parte de los profesores, igual nace por, yo pienso que se sienten como atacados, porque tiene que ver con la técnica que enseña, Sí, pero no, y nada más es eso una lesión. O sea, puede ser muchos factores, ¿no? Pero, me imagino que podría ser que se sienten como atacados, por la manera en que ellos enseñan, pero, o sea, sí, yo también me he topado con esta parte, de que la gente más grande, o sea, los maestros más grandes, sí piensan que esto no importa. Sí. Y son los maestros que más te, te dicen como, Estudia. Todavía estudia, estudia, estudia. Sí. Y bueno, si no duele, no sirve. Definitivamente pienso que eso no tiene nada que ver con, con sus alumnos, sino realmente los maestros enseñan como ellos aprendieron. Sí. Y como a ellos les funciona, ¿no? Sí, sí, sí. Y si a ellos les funcionó esa fórmula, pues la replican, ¿no? Sí, pero no a todos les funciona igual. Exacto, ¿no? Y esto, pues creo que está cambiando un poco, ¿no? Con las nuevas generaciones, con los nuevos maestros que yo he visto que he tenido aquí, que son más jóvenes, que ya tienen más conciencia de esta parte, ¿no? De que la música no es solamente estudiar y ya, ¿no? Que es más, ¿no? Es vivir, es muchas cosas más, ¿no? Pero sí, o sea, yo también te digo, me he topado cuando he querido como exportar esta información, la reciben mejor la gente joven, la abrazan mejor las personas jóvenes que las personas que ya tienen, pues, más años o más experiencia o están más arriba. Que tienen más arraigadas ya sus ideas. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, ¿no ves muy bien el panorama dentro de la Facultad de Música? Pues no, eso me va muy bien porque, pues fue la mitad, o sea, fue la mitad. Fue un 50 exacto por ciento, fueron 210 encuestados. Entonces, sí le ve bien porque, pues, fue la mitad, pudo haber sido muchísimo menos. O sea, para los resultados que se esperaban, ahí en mi proyecto así digo, esperaba menos, o sea, nada. Esperaba muchísimo menos resultados. Afortunadamente todo, pues, tuve apoyo y anduve moviéndome y salón por salón, no, ¿quieres contestar mi encuesta? Y pegando carteles que después quitaron. Claro. Este, pero sí, así como de, oye, hay carteles de fiesta en el mesón, tal día, y no las quitan, y quitaron el miedo de, oigan compañeros, respondan esta encuesta de salud física. Y desde tu experiencia siendo estudiante, siendo músico que se tesionó, y que sigue siendo parte de la facultad, ¿qué recomendaciones tú les darías a los músicos que están pasando por una lesión ahora? Y desde una persona que sufrió el ataque y de su entorno, ¿no? De su entorno social. Como recomendación para empezar así por lo psicológico, que eso habla más de los que hablan que de uno mismo, o sea, habla más de las cosas de otras personas que de uno, no hay que hacer caso a los comentarios de que te lesionaste por mala técnica, porque si fue por mala técnica, o sea, a lo mejor si fue por mala técnica, que tiene, se corrige, no es como, ah, pues voy a seguir. Me lesioné, me tomé rehabilitación, y seguí tocando igual. Obviamente no, hay que hacer cambios, hay que hacer cambios de técnica, hay que hacer, o si no cambios de técnica, modificaciones de técnica, y si el maestro no deja hacer modificaciones de técnica, hay que cambiar de profesor. Por mucho que yo quiera ese profesor, y que yo lo estime, y que es mi profesor desde que tengo dos años, pero si me lesioné, tengo que hacer cambios, y no me deja hacer cambios, y me vuelvo a lesionar, hay que cambiar de profesor. O sea, es la más, como la que yo vi que es, como la más decisiva, la más decisiva es, te lesionas, haces rehabilitación, sí, y hay que hacer modificaciones, o sea, inmediatamente hay que hacer un estudio así bien de, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago para cambiar de cuerda? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy haciendo sobresfuerzo? Ahí hay que hacer como bien quisquillosos, con tres espejos si quieres, para hacer modificaciones que sean pertinentes, comentárselas al profesor de, maestro, quiero hacer estos cambios, porque ya me di cuenta, por ejemplo, en mi casa, cuando después me volví a dar tendinitis, pero era en este brazo, porque después me volví a lesionar, me di cuenta que yo, me salió una tendinitis en este tendón, porque yo daba unos jalones, en el violín, daba jalones de arco, para hacer mesa de ybocho, o lo que sea, daba jalones, entonces, a la larga, me di cuenta que este jalón, era el que me daba la tendinitis, después de estar estudiando un buen rato, más bien, como que me la activaba, porque yo ya estaba tratándome, con fisioterapeutas, pero ya que me recuperabas, y yo, ahora sí, ya puedo estudiar bien, otra vez, vámonos, otra vez, entonces, tienes que ser bien consciente, de todo el cuerpo, tener una super conciencia corporal, así de, cómo tengo puestos los dedos del pie, cómo tengo puesto el talón, cómo tengo puestos las rodillas, cómo tengo puesto el, todo, todo, y da, ok, esto estoy moviendo, cuando hago esta nota, o en mi caso, este movimiento, que estoy dando un jaloncito, cuando cambio de arco, hacia abajo, es el que me está dando el, entonces, comunicarlo, al maestro, yo por ejemplo, oye Yuri, sabes que, estoy dándome cuenta, que este jaloncito que hago, es el que me estás provocando, la tendinitis, ah ok, entonces hay que modificarlo, y él me permite, hacer modificaciones, y me dice, ah ok, si no te funciona esto, haz esto otro, ya, pero pues si mi maestro, me hubiera dicho, no, lo siento, así se hace, porque así se ha hecho, desde que se toca el violín, no sé, pues ahí tiene que haber entonces, un cambio de profesor, porque, pues hay que cambiar, lo que se está haciendo mal, que es lo que me está, haciendo, porque si no es un círculo, me lesiono, me rehabilita, y me vuelvo a lesionar, me rehabilito, me vuelvo a lesionar, entonces si hay que cambiar de técnica, y si no se cambia, si el profesor, no deja cambiar la técnica, pues cambiar de profesor, ok, esas son tus recomendaciones, con ciencia corporal, sí, y cambiar de maestro, si es, no, no, y modificar técnica, ok, y si no te deja el maestro, modificar técnica, cambiar de profesor, ok, bueno, pues, esta fue la entrevista, no sé si quieras agregar, a mí, a veces me gusta preguntarles, al final, a todos los músicos, si tienes algún libro, alguna película, sobre el consenso, o algo, que a ti, te haya servido, del tema, que tú quieras, pero que te haya aportado, a tu carrera como músico, ah, sí, y de hecho, eso tiene que ver, con la salud vocal, hay, bueno, de violín, hay un libro, que a mí me encanta, que se llama, Violin Playing As I Teach It, de Leopold Howard, ok, está así, es como el libro, que todos los violinistas, deben de leer, o por lo menos, todos los que tocan cuerdas, y de canto, hay uno que está increíble, que es una tesis doctoral, de Carlos Blanc, creo que se llaman, que se llama, la influencia de las hormonas, en la voz operística, es una tesis doctoral, de otorrinolaringología, que es así como de, wow, por qué me siento así, cuando me viene mi periodo, por qué me siento así, de la vez, por qué sueno así, cuando estoy triste, por qué sueno así, pero en especial, tiene que ver, con el periodo femenino, está súper interesante, y es así como de, te explica todo, o como está escrito, para otorrinolaringólogos, está como de, el vibrato, cuando hacemos el vibrato, no sé qué, y abajo, ¿qué es el vibrato? el vibrato, es cuando se mueven, las ondas, o sea, te lo explica todo, súper súper bien, no viene tan complicado, en cuanto a términos médicos, porque insisto, es una tesis doctoral, de otorrinolaringología, no es de música, sí, pero está súper bien explicada, este, los términos, vienen como para que lo lea, desde un músico, hasta un doctor, y ojalá le hayan dado, su doctorado a ese señor, porque está súper bueno, y pues vienen, vienen todos sus 20 años, de estudios, sobre las hormonas, en la voz operística, o sea, cómo influencian, influencian, las hormonas, al cambio de las voces, en las mujeres en general, particularmente, los voy a poner ahí, en texto blanco, por si alguien los quiere buscar, para que los tengan a la mano, y bueno, te agradezco mucho, por la entrevista de hoy, por compartir tu historia, porque todas las historias aquí, que comparten la gente, son aceptadas, este es un lugar seguro, para compartirlo, y bueno, espero a ustedes, que les haya aportado, algo nuevo, algo diferente, y que si están pasando, por una lesión, vean que el mundo, no se ha acabado, y bueno, agradezco a Barley, ¿quieres agregar en las redes sociales, algún proyecto actual, donde quieres que te sigan? Pues no, mis redes sociales, son mi Facebook, y mi Instagram, y nada más, voy a poner sus redes, por si alguien le quiere escribir, preguntar algo, lo que sea, ahí lo van a tener, sí, y bueno, les agradezco a ustedes, por estar aquí, en una entrevista más, aquí en Asana Kalani, cuidado del cuerpo para el músico, y bueno, nos vemos en una nueva entrevista, y gracias a ustedes, adiós. ¡Gracias! 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 Adiós. ¡Gracias!